Y el dólar otra vez que nos convoca, está con nosotros el doctor Eduardo Robinson, el licenciado en Economía, para tratar de entender este escenario económico que nos acompaña con una divisa que no es la propia, doctor. Así es, así es. El dólar nuevamente, entre comillas, apacible jornada del día de ayer, que empezó a la baja, luego terminó cerrando un poco más elevado, pero un poco más tranquilo que el día viernes. Sí. Ahora estaba cotizando casi en los 24, iba camino a los 24 pesos, ¿no? Camino a los 24. ¿No? 23 con 66. Si le parece, escuchamos parte del discurso del presidente Mauricio Macri anunciando una decisión política de recurrir al Fondo Monetario Internacional y después analizamos el escenario económico. ¿Cómo no? Va a ser un gusto, cómo no. Bueno, ¿24 pesos? Casi. Casi 24 pesos estaba el dólar. Bueno, la verdad que las medidas del día viernes, bueno, no habían causado el efecto que se esperaba en el mercado y por supuesto entonces hoy, bueno, se esperaban, bueno, que haya otras medidas, otros anuncios y finalmente, como bien decías Carolina recién, el presidente tomó la decisión nuevamente de empezar las tratativas con el Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo que me parece que está para escuchar. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Cristín Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Bueno, doctor, el anuncio de un trabajo en conjunto con el Fondo Monetario Internacional y esto, según lo que usted nos explicaba, ya tuvo una reacción inmediata como consecuencia en los mercados. Así es. Inmediatamente, tras el anuncio del presidente de la Nación, faltan todavía los detalles más finos que los va a dar el ministro de Hacienda, Nicolás Dujón, pero claramente ya el mismo anuncio de estas tratativas que se iniciaron con el Fondo Monetario Internacional, inmediatamente el dólar empezó a tener una reacción hacia la baja, vamos a ver, por supuesto, todavía no cerró el mercado, vamos a ver cómo termina entonces cotizando el dólar, pero bueno, lo concreto es que la Argentina vuelve entonces a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esto es un poco, lo explicaba el presidente de la Nación, el contexto internacional se ha vuelto un poco más complejo para la Argentina, para este perfil económico que va teniendo la economía argentina, y por lo tanto el presidente entiende que recurrir al fondo va a traer más confianza y por supuesto en alguna medida va a evitar que la Argentina entre en un proceso un poco más complicado como, bueno, dado que las medidas anunciadas el día viernes tuvieron un efecto bastante relativo por lo que se ha visto en la jornada de hoy, entonces aparentemente el gobierno entiende que recurriendo a un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, esto va a lograr aquietar un poco los mercados y devolver confianza, ¿no? Volver al Fondo Monetario Internacional. Así es. Y acorde a lo que ya hemos aprendido en nuestra historia económica. Sí. ¿Qué implica para el modelo económico argentino? Bueno, primero hay que ver, por supuesto, los montos, hay que ver los plazos, las tasas, como decía, el Ministro va a dar seguramente los detalles, seguramente todavía tampoco hay ningún borrador ni cosa por el estilo, yo creo que por el momento está el anuncio de que el gobierno va a iniciar las tratativas y por lo que comentaba el Presidente de la Nación habría un visto bueno de su Presidente, Cristín Lagarde, de que esto se lleve adelante. Ahora, ¿qué implica para el país? Bueno, en primer lugar lo que implica es que vuelve a un organismo internacional, la Argentina es miembro del Fondo Monetario Internacional, y el fondo está para recurrir a asistir a aquellos países que tienen problemas de desbalances externos como lo tiene la Argentina en estos momentos, entonces lo que se puede pensar a priori es que el gobierno compra, entre comillas, confianza a un costo relativamente más barato, que es el que se está hoy, si la Argentina vuelve a tomar deuda en los mercados, en este ambiente un poco más hostil y con un engrado de exposición, porque lo que estamos viendo es una desconfianza en la Argentina y en su perfil económico, con lo cual desde ese punto de vista estaría bajando el costo del crédito y comprando, entre comillas, algo más de confianza, con lo cual entiendo que los mercados ahora van a reaccionar un poco distinto de cómo venía haciéndolo a la República Argentina. De todas maneras, doctor, el jueves estábamos horrorizados con el jueves negro cuando hablábamos de un dólar a 23 pesos, hoy casi un dólar a 24. ¿Podríamos decir que los anuncios que se realizaron la semana pasada no surtieron ningún efecto, por lo menos a nivel político? No, no, no surgieron ningún efecto claramente porque la tasa, el 40%, el anuncio de una reducción de 5 puntos en el déficit fiscal y del hecho de que los bancos tengan que deshacer posiciones en dólares, con esas medidas anunciadas el viernes, bueno, el día lunes en la jornada de ayer, el dólar empezó un poco más bajo, pero hoy nuevamente la turbulencia en el mercado, caída de la bolsa, caída de las acciones en Wall Street en Estados Unidos, de los papeles argentinos, entonces claramente hay una desconfianza que las medidas no están siendo lo eficaces que se habían planificado en su momento, entonces por eso es que la Argentina vuelve, como decíamos, a anunciar este acuerdo con el fondo a los efectos de volver a fortalecer la confianza, que como digo, esto simplemente lo que implica es que la Argentina vuelva a tomar crédito, eso significa el acuerdo con el fondo, vamos a conocer la letra chica seguramente en los próximos días, pero eso es lo concreto y por supuesto vamos a ver cuál es el efecto que resulta del anuncio este. Un dólar que va a merecer entonces un análisis día a día, aunque con la base de la volatilidad. Un dólar volátil, pero ¿cuál es el problema acá? Acá el problema es que lo que estaba el gobierno, claro, ya estaba como en una encrucijada un poco más complicada, porque todo esto que hemos visto del dólar empieza a pegar en la inflación, empieza a pegar en el consumo, en los salarios, en la actividad económica, porque un anuncio de un recorte de 30 mil millones de pesos en obra pública tiene también un impacto en el nivel de actividad económica. Sí, en el nivel de empleo. En el nivel de empleo, entonces, bueno, esto, y como el país necesita crecer, como el país necesita generar empleo, bueno, creo que, bueno, esta es, creo, un poco la salida, comprando confianza, como digo, dado que...